El Choclo. De un amor hecho cadencia, se abrió un camino sin más ley que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las querelas. Luna en los charcos, canchen en las caderas, y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo, y oigo el razonudo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta a pie para besarme, cuando tu canto nace el son de un bandoneón. Cabaranca en funfas hizo el mar con tu bandera, y en un perno mezcló a París con Puente Encina. Fuiste compadre del gavión y de la mina, hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, chucheta, canarreo y mi seadura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de espaldas, querosentajo y cuchillo, que ardió en los conventillos, y ardió en mi corazón. Misa de espaldas, querosentajo y cuchillo, que ardió en los conventillos, y ardió en mi corazón.